¿Francesca y Bruno? ¿Qué hacen juntos? No, no, es imposible que hayan regresado. Francesca tiene un orgullo muy grande. No puede haber perdonado ese sinvergüenza. Seguramente van a conversar algún tema familiar. ¡Una maravilla! Es una cosa bien linda. Oye, ahí está Marianito Pentevis. ¡Vámonos, Bruno! Pero por favor, que no vaya a pensar que soy un mal educado. Déjame saludarlo. ¡Marianito! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Pero yo te veo, no sé, un poquito de caído. Ali caído. ¿Te pasa algo? Debe ser el estrés. Bueno, pero entonces, relájate, viejo. Sal con tu Teresita y disfruta de la vida. Así como voy a ser yo con Francesca. Ahora que hemos vuelto y somos más felices que nunca. Qué bien por ustedes, ¿eh? Así que ahora ya no la vas a ver sola nunca más. De ahora en adelante, va a estar conmigo de arriba para abajo. Bruno, vámonos de una vez. Ya, ya, mi amor. No, solamente quería saludar a Marianito. Y decirle que estamos muy contentos y darle la buena noticia. Estamos juntos. Chao, Marianito. Oye, cuídate, hermano, ¿eh? Chao. Te veo un poquito alicaído, ¿eh? No, no, no. ¡Marianita! ¡Marianita! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa cara? ¡Marianita! Gracias por ver el video.